Y de costorras repleto, a ti no te completas, estas son completos, así se te han contado El cuento de Ecclesia, en pala altura no es letra, y tus selectos quedan listos Manao, tú no me llegas, yo tengo gigas, tú tienes megas Van a estar combinado si la letra no la pega Cuando paso por el bloque, porque tú te me alejas Porque tú eres un diadero, y el camino de vieja No te viva la movie, porque tú te acomplejas Verás que tu propio reflejo me refleja Te maté, te ves, y como quieras, tú te quejas Cuando te conviertes en mayo, cuando dejes de decir una mierda Tú estás loco Te maté, te ves, y como quieras